El político Walter Araujo fue llevado al banquillo de los acusados en el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador por el delito de violencia contra las mujeres, tras una denuncia interpuesta por la abogada Berta de León, quien se sintió ofendida por varios tweets publicados por Araujo. Al finalizar la audiencia inicial, el juzgado determinó pasar a la siguiente etapa, es decir, a instrucción, y Araujo seguirá procesado en libertad. El imputado no puede comunicarse con la víctima, de la misma forma por las medidas que han sido dictadas por la jurisdicción especializada, no puede hacer ninguna publicación misógena, sexista y machista. La ofendida se mostró satisfecha con la resolución del Juzgado Noveno de Paz. Estoy satisfecha y se mantienen las medidas de protección que han decretado en la jurisdicción especializada y que desde que se decretaron se ha logrado mantener el imputado a raya. Mientras, el candidato a diputado Walter Araujo insistió que tiene suficientes argumentos legales para demostrar su inocencia. Nosotros vamos con la defensa técnica, a la cual tengo derecho que se me asista, a buscar el análisis de la resolución de este día para iniciar un largo, largo, largo proceso que evidentemente implica esto. El juzgado también advirtió a Araujo que si no cumple con las medidas podría incurrir en otros delitos y ser enviado a prisión. Gracias, Ángel Iraeta, Telenoticia 21.